Qué curioso es que el libro de los récords tenga los suyos propios. En concreto dos, ser el libro más robado de las bibliotecas públicas y uno de los más vendidos de la historia. Tenemos ejemplares desde el año 1997. El ejemplar del año 2021 se prestó 39 veces. No nos lo han robado, pero tengo entendido que es uno de los libros más robados en las bibliotecas. Cada año, 40.000 intrépidos buscan incluir sus logros entre sus páginas, pero solo algunos lo consiguen. ¿Les suena? Es Cristian López y ya es uno de los habituales. He conseguido acceder el kilómetro más rápido con muletas, apoyando siempre la misma pierna. He batido el récord de los 100 metros más rápidos con suecos holandeses. He conseguido controlar una pelota de béisbol el mayor tiempo posible con un bate. Es el récord de los récords. Alcanza los 100, convirtiéndose así en el español con el mayor número de guinés. Su motivación fue a raíz de la recomendación de un doctor. Me dijo que no podía hacer deporte siendo diabético tipo 1. Son muchos los datos curiosos que encontramos en esta nueva edición. Récords de altura. Que duele hasta verlos. O que quitan el apetito. Marcas batidas también por nuestras mascotas y hasta por el expresidente de los Estados Unidos. Sí, Barack Obama recibió el mayor anticipo por escribir sus memorias. 65 millones de dólares. Las hazañas de quienes convirtieron lo impensable en realidad.